¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, acá estamos con unos pájaros que en realidad compré. No, no lo cambié por nada. Los compré, los compré, los vi que tenía una jaulita chiquita, bueno. Los compré. ¿Para qué? Para... Los vamos a liberar. Los vamos a liberar. Los que están atrás mío son una jaula grande. Son cuatro jilgueros. Cuatro jilgueros. Y dos cabecitas negras. Son cuatro jilgueros y dos cabecitas negras. ¿Qué le vamos a dar liberación? Lo que vamos a hacer es... Les voy a enseñar con cómo lo esparasito yo. Que muchos me preguntan cómo lo esparasito a pocho. Hacete un video cómo esparasito a los pájaros. No. Para esparasitar a un pájaro tenés que ir a la veterinaria. Y pedirle lo más correcto es un desparasitario para el pájaro. Eso es lo más correcto. Que yo en este caso, por ahí yo voy y le pido esto. Esto le pido yo. ¿Ves? Sulfa soluble. Esto es lo más común que se puede... Más común, bueno, que mucha gente no lo usa. Esto se ve para qué es. Para la gente que tiene cabecita negra que lo traen. Apenas lo traen, se le da esto. Esto es lo que le mata el cocilio. Es el parásito que lo hace comer un montón a la cabecita. ¿Vieron que cabecita come? Come, 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 come. Está medio inflado y come, come, come. Sigue flaco. Bueno, apenas lo trae, dale esto. Dale esto. Le das tres días seguido. Lo haces descansar dos. Con agua limpia. Y le das tres días seguido más. Tienes que agarrar. Como se lo das. Así. Con esto. ¿Ves? Ya viene con la medida. Dos cucharaditas de esta. En una botella de agua. De un litro. En un litro le pones dos cositos de esto. Dos gramitos de esto. Dos cucharadas de esta. Eso durante tres días. Le pones dos cucharadas de esta en un litro. Le das. Al otro día se la cambias completamente. Le lavas el vaso. Le das de vuelta todo limpio. Dos de esta en un litro de agua. Para varios pájaros. Así. Tres días. Lo haces descansar dos. Y le das tres días más. Y lo dejas. Por lo menos un mes sin desparcitarlo. Después al mes lo desparcitar de vuelta. Esto es lo más. Una de las cosas mejores que yo uso para desparcitar los pájaros y los cabecitas. Que muchos me preguntan. Muchos me preguntan. Se llama así. Sulfax soluble. O si no. Si no llega a tener esto. El veterinario le compras un desparcitario que se llama cocidio. O para el cocidio. Tiene que ser un desparcitario que mate el cocidio. Que es el que lo hace. Lo mata el cabecita. Cuando lo trae. Que se infran y comen y comen y comen. Y mueren. Bueno es eso. Es el medicamento que tenés que comprar. Si no llega a tener. Pues yo uso varios medicamentos. Yo. Yo no soy veterinario. Pero te puedo decir que le puede llegar a dar lo que te puede dar el veterinario para el pájaro. Pero. Eso es lo mejor que uso yo. Es lo mejor. Para el cocidio. Que es lo que mata el parasito que lo hace comer mucho al cabecita. Y mueren inflado. Y comen y quedan flaquitos. Eso es para eso. Y para el cabecita y para todos los pájaros en realidad. Pero más específicamente para el cabecita. Y si no llega a tener. Porque está económicamente mal. Decir. Bueno no estoy económicamente mal. No puedo comprar. ¿Sabes qué haces? Esto. Se ve ahí. Se lee bien. Vinagre de manzana. Sí. Vinagre de manzana. Muchos sabían. Pero hay mucha gente que no sabía. Así que lo van a saber ahora. Vinagre de manzana. ¿Qué haces con el vinagre de manzana? Un litro de agua. Ya dije. Un litro de agua. Un litro de agua. Agarrás el vinagre de manzana. ¿Ves? Dos. De gaseosa. De gaseosa. ¿Ves? Es la misma que está acá. Con esta de acá. Vinagre de manzana. Esto es para desparacitar los pájaros. Que muchos no saben. Utilicen esto que también es buenísimo. El vinagre de manzana. Esto es para desparacitar los pájaros. También. Que muchos no lo sabían. Y lo van a saber ahora. ¿Tenés vinagre de manzana? Si buscas entre las cosas. ¿Hay vinagre de manzana? Dos. Tapita de esta. Llena. En un litro de agua. Ahí dice. Un litro de agua. Lo revolvé. Esto lo voy a usar yo hoy. No voy a usar sulfa. Porque yo tengo sulfa madre. Pero le voy a dar. A los pájaros. Vinagre de manzana. Hoy. Mañana y pasado. Tres días. Son tres días también. Lo haces descansar dos. Con agua limpia. Y le volví a dar tres días seguido más. Y después te lo olvidás por un metro. Por lo menos. Es mejor el sulfa. Sí. Pero esto también es buenísimo. Eso para el que no están mal económicamente. Que no tienen plata por ahí. Lo pueden comprarlo. O no se iban para comprarlo. Al departeitario el sulfa. Vinagre de manzana. Comprar un vinagre de manzana. Tenés para rato. Le ponés. Dos tapitas de agua. Dos tapitas de gaseosa. En un litro de agua. Si le querés agregar un poquito. Una tapita más. Tres. Ponerle. Pues no le hace nada. Por la que. Pasibilidad tuya. Tres. Le ponés. Le vamos a ver esto. Ahí está. Le tiramos un poco de comida ahí. Para que coman en el piso. Así que agarrás. Después. Se ve que le damos de comer a. A los jirgueros. Tenemos jirguero y cabecita. Lo que le damos de comer. Es esto. Al piste. Al piste. ¿Ves? Al piste. Vamos a agarrar con la mano. Al piste. Mijo. Mijo. ¿Ves? Mijo el ronito. Esto porque tengo los dos pájaros mezclados. Tengo jirguero y cabecita. Y le vamos a dar. Maíz pisado. Esto es maíz pisado. Esto es maíz pisado. Esto hace muy bien. Cabecita también come. Pero para que quiera también. Y si tenés. Colza. Algo de eso. Comida para. Canario. Y lo mejor que podés comprar. Comida para los canarios. Para dar los cabecitas cuando los traes. Comida para canario. Que yo tengo un poquitito nomás. Tengo un poquitito nomás. Estuve buscando. Pero como tengo muy poquito. Las semillitas esas negras que andan ahí. Eso se llama colza. Para quien no sabe. Esa es la semillita que come el cabecita. Si no tenés. Eso. Bueno. Le comprás comida para canario. Que eso es lo que quieren. Le mezclá. Mijo al piste. Y un poco de maíz pisado. Eso es lo que le vamos a dar. A los jilgueros de cabecita. Lo que me preguntan que come. Yo le doy eso. Mi hijo al piste. Maíz pisado. Y. Un poco de. Le mezcló comida para canario. Le mezcló también. Cuando los traigo. Cuando tenés traigo algún. ¿Ves? Eso lo ponemos acá. Que bueno. Esto es. Para la gente que me pidió que le doy de comer. Y que como los parasitos. Yo a los pájaros no los traigo. Lo vamos a dedicar a una gente. A una persona. Y después. Ahora les voy a mostrar de cerca los pájaros. Para que vean. Hay cinco. En realidad hay cinco jilgueros. Cinco jilgueros. Y dos cabecitas. Pero uno jilguero es mío. Que yo lo que uso de vida acá. Para avanzar los pájaros. Lo puse ahí para que le enseñe a comer. Para que vean que coma ese. Van a comer los otros. Siempre hay que hacer eso. Traes un guía. Para darle a comer. Uno que coma. Uno manso. Cuando lo ven comer a ese. Bajan los otros a comer. Para que no saben. Así que se lo vamos a dedicar. A esta preparación de comida. Y de. De esparcitario. A Luis. Adrián. Zoria. Luis Adrián Zoria. Que el otro día me dijo. No me nombraste. Bueno. A este nombre. Luis Adrián Zoria. De Tucumán. Valen Rodríguez. De Viales. Entre Ríos. Francisco. Paz. Luciano Rodríguez. Zuliano Toso. De Sarmiento. Franco Dragone. De Rosario Santa Fe. Ignacio Cuchen. Tommy Suárez. Y Tony Tows. Para esa gente. Que me pidió. Y siempre me están. Quienes que me nombre. Ahí los nombre. Fue la preparación de comida. Que yo le hago. A un giliero. A un cabecita. Cuando los traigo. Ahora tengo giliero. Y cabecita mezclado. Así que. Bueno. Es eso. Ya se los voy a mostrar de cerca. Los pájaros. Porque bien. Que son dos cabezas negras. Y cinco gilieros. Que uno. El guía mío. Que yo que le pongo. Para que le enseñe a comer a eso. Cuando los ven comer a ese giliero. Que baja. Ellos van a bajar a comer también. Saben que. Que hay comida. Así que vamos a hacer esto. Y. Nos vemos. Y espero que les guste el video. Que ya está dedicado para ustedes. Disfrutenlo. Vinagre de manzana. No se olviden. También es bueno. Para espacitar. Que mucho no lo sabían. Disfrutenlo. Inhalon. Un saludo. én. Sin más. Sin más. Bien. Sin más. ¡Gracias!